Un accidente mortal ocurrió anoche en el cruce de las calles 71 y Yela al sur de Tulsa. Un sedán se detiene en un semáforo en rojo en la calle 71 en dirección este cuando otro vehículo, un SUV grande, lo golpea por detrás a gran velocidad. Empuja el vehículo de la víctima hacia la intersección. El SUV, por su parte, termina pasando sobre la acera y en el estacionamiento de un negocio cercano. A su vez, el sedán estalló en llamas tras el impacto. Se quemó. Se cree que el conductor murió instantáneamente. Se sospecha que el otro conductor estaba bajo la influencia del alcohol. Fue llevado a un hospital con heridas leves. La víctima, el conductor fallecido, era estudiante de la Universidad Oral Roberts de Tulsa y un atleta, identificado como Eugene Cueynor. Anoche a eso de las 10 pm, un empleado del Hotel Economy Inn, que está ubicado cerca de las calles 11 y Garnet, encontró un cuerpo sin vida en una de las habitaciones. Según la policía, la víctima llevaba un brazalete de hospital, así que los agentes creen que el hombre murió después de sufrir algún tipo de episodio médico. Como quiera, la causa de la muerte está bajo investigación. El fiscal de distrito del condado de Tulsa, Steve Kuzweiler, dio ayer sus primeras declaraciones públicas luego de ser apuñalado por su hija ayer. Convocó una conferencia de prensa donde informó que él y su hija están en buenas condiciones después de que ella lo apuñalara a él y luego a sí misma. El abogado Kuzweiler agradeció a los socorristas que lo ayudaron y afirmó que el fiscal del condado de Wagner se va a encargar de la investigación, esto debido al conflicto de intereses. A su vez, Kuzweiler pidió a los legisladores estatales hacer más para tratar la salud mental. El abogado recordó el asesinato en el año 2015 del comisionado estatal de trabajo Mark Costello, quien murió apuñalado a manos de su propio hijo Christian Costello. Lo destacó como una primera señal pública de la gravedad de las enfermedades mentales en Oklahoma. Reprochó la escasez de fondos económicos para atender la crisis de salud mental de los habitantes de Oklahoma y le pide a los congresistas y senadores estatales que se tomen un poco de su tiempo personal, no para reuniones de comité, dijo, sino para que hablen con socorristas, jueces, fiscales, patrulleros y especialistas. El fiscal dijo que, en su opinión, Oklahoma estaba en mejor forma con respecto a la salud mental cuando él comenzó como fiscal en el año de 1980. Una oficial agente de la policía de Oklahoma City murió en un accidente esta madrugada mientras estaba fuera de servicio. Es la sargenta Megan Burke, murió en la autopista interestatal 44 cerca de la calle Southwest 44 en Oklahoma City. Al parecer, un vehículo en dirección sur se dirigió a la izquierda, luego impulsó el vehículo de esta mujer a la barandilla central y lo golpeó de frente. La agente muerta tenía 31 años de edad, trabajaba como policía de Oklahoma City desde mayo de 2016. El conductor del otro vehículo sufrió lesiones menores y el accidente está bajo investigación de las autoridades. Un hombre que se estacionó en un lugar para discapacitados sin serlo fue arrestado por narcotráfico ayer por la tarde. Esto ocurrió en el estacionamiento de la farmacia ubicada cerca de la calle 51 en Memorial. Alguien reportó a la policía una persona que estaba ahí fumando algún tipo de droga. Cuando la policía llega, espera al conductor, quien no pudo acreditar tener la autorización para usar un estacionamiento de discapacitados. Al revisarlo, el hombre identificado como Logan Bacco resultó tener una orden de arresto vigente. Mientras el arrestado intentó esconder una porción de fentanil. Desde la farmacia se señaló a la mujer que lo acompañaba, quien estaba robando artículos. Salió corriendo cuando vio a la policía, pero la alcanzaron. Es identificada como Kaylan Ellingson, quien también tenía tres órdenes de arresto pendiente por delitos graves en el condado de Tulsa, por no comparecer ante el tribunal. Un hombre hispano sin documentos para estar legalmente en el país es arrestado por haber atropellado a una persona en el este de Tulsa y haber huido. Él se llama Porfirio Mejía Murcia, tiene 45 años de edad. Es acusado de haber atropellado a una persona cerca de las calles 11 y Garnet el pasado 11 de septiembre. Porfirio Mejía huyó del lugar, se sabe que tiró el camper de la camioneta que tenía y la movió a un lugar diferente. Porfirio Mejía Murcia enfrenta varios cargos que incluyen atropello y fuga, abandonar la escena de una colisión, destruir evidencia, no traer licencia de conducir, no tener asegurancia y tener vencida la placa. Ahora está detenido en la cárcel del condado de Tulsa sin fianza y con una retención del Servicio Federal de Migración ICE. Hoy inició la feria estatal de Tulsa, se esperan más de 1.2 millones de personas que visiten la atracción durante los 11 días que dura. El sheriff de Tulsa, bien regalado, le pide a los asistentes que por favor reporten cualquier actividad sospechosa. La feria ha sido segura en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado el sheriff recibió unas 300 llamadas relacionadas con la feria. Sus agentes arrestaron a 19 personas y confiscaron 10 armas. 9 de esas armas estaban en posición de menores de edad. Llevar un arma a la feria es ilegal. Ahora van a tener más de 300 cámaras de vigilancia en vivo. Algo importante, en 2021 137 niños que se perdieron en la feria pudieron reunirse con sus familiares. Por eso el sheriff de Tulsa tiene pulseras gratis para que los padres puedan escribir sus números de teléfono y ponerle la pulsera a sus hijos. El sheriff no se queda con ninguna información y la pulsera solo sirve en el caso que un niño se pierda. El Departamento de Salud de Tulsa comenzará a ofrecer vacunas contra la influenza estacional el 3 de octubre. Vacunarse anualmente es lo mejor para prevenir la influenza. El Departamento de Salud recomienda que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen, ya que cuantas más personas vacunadas, menor será la probabilidad de que sobre todo los más vulnerables terminen en hospitales o muertos. La Universidad de Tulsa ahora está ofreciendo cursos de bienes raíces e incluso una especialización en el tema. Es un programa de 12 horas para estudiantes que deseen enfocarse en el área de las bienes raíces, es decir, venta, renta de casas, edificios y propiedades. La Junta Electoral del Condado de Tulsa enfrenta una escasez histórica de trabajadores electorales para las elecciones generales de noviembre. Se necesitan entre 350 y 400 trabajadores para mantener las casillas electorales abiertas. Los que tradicionalmente ayudaban no quieren hacerlo o por el COVID o porque fueron agredidos por la noticia falsa del fraude electoral de 2020. Con la inflación también, el pago de los 100 dólares que dan por una jornada de 12 a 14 horas el día de la elección ya no es atractivo para muchas personas. Así que desde la Junta Electoral del Condado de Tulsa están pidiéndole apoyo a autoridades municipales para que empleados públicos puedan ayudar el día de la elección, que el gobierno les dé un día de descanso pagado y que se les pague el pago electoral. Hasta ahora solo el gobierno de San Springs ha dicho que sí. Otras ciudades están analizando si es posible que se pueda hacer esto sin que se interrumpan servicios municipales. El exjugador de fútbol americano del equipo Sooners de la Universidad de Oklahoma, Tommy Harris, fue arrestado la semana pasada en Oklahoma City por ponerse agresivo contra policías y amenazarlos con despedirlos, ya que dijo era muy amigo del gobernador de Oklahoma, Kevin Steele. El deportista estaba hospedado en un hotel de la capital del estado y cuando se encontraba en el bar, le negaron la venta de alcohol por su alto nivel de intoxicación. Esto lo molestó y comenzó a agredir, por lo que lo expulsaron del hotel. La policía fue llamada y no quería irse, fue cuando comenzó a agredirlos a los agentes, amenazarlo, porque dijo que su amistad con el gobernador era grande. Les dijo incluso que al día siguiente iba a jugar golf con el mandatario, así que los agentes sería su último día que userían el uniforme policial, porque según él iban a correrlos. La policía dijo que Harris tenía un olor al alcohol y marihuana en su aliento, ojos llorosos y rojos, así como dificultad para hablar. El alcalde de Tulsa, JT Bynum, anunció la remodelación de área de juegos inclusiva en el parque White Seat Park, ubicado en las calles 41 y Pittsburgh. Dicen las autoridades que cuando esté listo, este nuevo patio de recreo será de uno de los espacios de juego más inclusivos del estado de Oklahoma, pues tendrá más rampas para sillas de rueda y mejor accesibilidad. Agrigan que los niños de toda la región podrán usar este nuevo patio de recreo inclusivo. La Fundación Stanford e Irene Bernstein donaron 1.2 millones de dólares para esta obra. La construcción del nuevo parque infantil está programada para iniciarse a principios del año 2023. 29 de septiembre al 9 de octubre, 11 días de atracciones, comida y conciertos, 11 días de recuerdos duraderos, 11 días espectaculares. Esta es la Feria Estatal de Tulsa. Entradas anticipadas a la venta ahora, en línea o en tiendas locales de Quick Trip. Para obtener más información, visite TulsaStateFair.com Presentado por Ford y sus concesionarios Ford de Oklahoma.